Jajajaja Si claro, lo que no les cueste Si Mira Polar, fíjate bien lo que te voy a hacer Una vez más Te voy a demostrar ¡Cállese! ¡Lucha, lucha! ¡Lucha, lucha, 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 lucha! ¡Bruda, bruda! ¡Bruda! ¡Técnicos, técnicos! ¡Bruda, bruda! ¡Bruda, bruda! ¡Bruda, bruda! ¡Sí! ¡Ah! ¡Duro con él! ¡Sacen las reyes! ¡Ah! ¡Ay, papá! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Arriba! ¡Más bien! Saca uno, 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 uno. Saca uno, 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 uno. Saca uno, 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 uno. Saca uno, 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 uno. Saca 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 uno, 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 uno. Saca uno, 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 uno. Saca uno, 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 uno. Saca uno, 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 uno. Saca uno, 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 uno. Saca uno, 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 uno.